Ana Siucho y Edison Flores revelaron el sexo de su primer bebé mediante la red social de Instagram. Será una niña y se llamará Alba quien llegará pronto a iluminar la vida de esta feliz pareja. Ambos compartieron su gran alegría con la fanaticada peruana. Siucho publicó la ecografía de su embarazo donde colocó un lazo rosado sobre la fotografía y la describió como ¡Alba, nada ha sido más mío que tú! ¡Te amo, pollita! Emoción que fue compartida por el futbolista quien tuvo una sonrisa de oreja a oreja. ¡Felicitamos a la pareja y arriba Perú! ¡Felicitamos a la pareja y arriba Perú! ¡Felicitamos a la pareja y arriba Perú! ¡Felicitamos a la pareja y arriba Perú!